Música Hablamos con el señor Eduardo que uno se acoge aquí en este bonito hotel y esta gala que bueno es una especial gala porque han participado tantos niños y tanto Chester y Michelin que realmente va a ser un referente todo el año, yo creo que va a ser una de las galas más destacadas Eduardo, ¿cómo ha sido organizada? Desde luego de las más destacadas y de las más especiales, llevamos un año trabajando en este proyecto y es cierto que el equipo ha puesto muchísima energía, el concepto de que sea una mezcla de evento gastronómico y que al mismo tiempo apoyemos a la ONG Pequeño Deseo, hace que todo el equipo de Alantara Villapadierna se haya volcado, desde el equipo de limpieza, los conserjes y sobre todo nuestro equipo de cocina que está muy emocionado de poder tener a 40 jefes de cocina con estrella Michelin. Esta gala también tiene un mensaje de conciliación a los niños para aprender a comer bien, que yo creo que se ha basado un poquito en la cocina y todo lo que se ha desarrollado ha sido también para que aprendan a comer bien en esta vida que hablamos tanto de obesidad. Claro, date cuenta que hoy justo por la mañana hemos tenido un taller en esta misma terraza en el que aproximadamente unos 150 niños han venido para cocinar con los chefs y efectivamente es como tú decías, el mensaje es un poco tratar de ayudarles a entender y a concienciarles en que la cocina y comer con vegetales, comer frutas, comer a fin y de cabo de una manera sana es saludable y que también puede ser divertido y es un poquito la lectura que tratamos y el mensaje que tratamos que ellos se lleven hoy después de los talleres que han hecho con los jefes de cocina. Bueno, son muchas las de ella Michelin que participan, ¿no? Creo que son 40 y 150 niños. 40 jefes de cocina que vienen de todas las comunidades prácticamente de España, esta noche cocinarán los chefs con estrella de aquí de la provincia de Málaga así que sí, es una constelación, nunca en el hotel ya hemos tenido tantos cocineros con tantas estrellas Michelin y es verdad que justo por la mañana me decían que solo después del evento de entrega anual de la entrega de las estrellas Michelin hay un encuentro tan numeroso de jefes de cocina con estrella así que estamos contentos, orgullosos y muy felices de que estén aquí. Lo ha pensado para vosotros también la temporada, ¿no? Como te lo imagino que ahora ya que arranca la temporada está lleno, vienen épocas de bodas, comuniones. Sí, la verdad es que después de la Semana Santa, que ha sido muy buena, mejor del año pasado que ya fue una que batió récords, la verdad es que hemos tenido un comienzo de temporada brillante y las expectativas que tenemos también para el verano son muy buenas. Efectivamente ahora empieza la época de bodas y de ceremonias sociales y luego ya entramos en pleno verano desde finales o mediados de junio con, como decía, muy buenos pronósticos para también cerrar un buen año. Gracias por atendernos, enhorabuena. La verdad es que todo lo que se hace aquí, las navidades fue precioso y todo lo que aquí hacéis luce muchísimo, lo hacéis muy bien. Gracias a ti y a tu equipo. Gracias, te has encantado de estar recibidos. Vamos con los cheques, vamos con los cheques que se nos van. Y no puedo hablar con ellos porque luego ya iréis para adentro y va a ser imposible. Bueno, nuestro gran cheque malagueño además, que te seguimos por las redes, por todo el sitio. ¿Cómo ha sido este proyecto? Porque son muchos niños. La verdad que es un placer cocinar con tantos niños. Ver niños, la verdad, que están pasando un mal momento y que durante un rato se olvida de lo que están pasando y la verdad que muy contentos. También el comer bien, el poquito de quitarnos esos conceptos de que los niños están muy obesos y aprenden a comer sano y a comer bien. Yo creo que los niños de hoy, no es que sepan comer, pero sí saben lo que quieren. Hoy hemos estado cocinando verduras, pescado, cosas muy sanas y se las han comido sin ningún problema, la verdad. ¿Cómo ha sido cocinar con ellos ese aprendizaje, preguntas que han hecho? Bueno, ¿sabe qué pasa? Que ellos están muy cortados porque nos ven ahí como los superchefs y están como con miedo. Yo creo que al rato de estar cocinando se les quita el miedo y hemos acabado riéndonos y pasándonos bien, que es lo que venimos, la verdad. ¿Y cómo ha sido tus proyectos? Bien, bien, todo bien, la verdad. Todos muy contentos con la Poniente, con el restaurante y con las cosas que estamos haciendo y muy contentos. ¿Y nos manda algo nuevo así que nos pudieras ya...? Bueno, no, estamos ahí centrados con el restaurante ahora mismo, muy centrados. Muchas gracias. Un placer, hombre, encantado. Bueno, qué lujo estar con los che aquí tan de cerca, ¿eh? Porque oemos mucho por la tele, participando de muchas cositas, pero tenemos que estar tan cerquita, la verdad es que es un privilegio aquí en Marbella. ¿Cómo ha sido esta jornada? ¿Qué tal estás? Bueno, pues muy buena en lo primero y la verdad es que muy bien. Bueno, pues como todos los años, ¿no? Ahora comentábamos hace poquito por aquí entre nosotros que es suerte poder volver a repetir esto año tras año. que bien que tanto Pilar como Ángel como Grupo Lima sigan desarrollando este evento y para nosotros es mágico. Es mágico por muchas cosas, porque ayudamos, porque nos juntamos, porque compartimos, porque nos lo pasamos bien y, bueno, sobre todo lo principal, ¿no?, que es recaudar dinero para esta asociación y poder ayudar a esa gente, a esos chavales. ¿Qué cree que habéis aportado a estos niños y los niños a vosotros? Bueno, felicidad, ¿no? Yo creo que básicamente lo que nosotros podemos aportar en estos momentos con las cosas que hacemos aquí es un poquito de felicidad, ¿no? Es ese ratito en el que ellos se sienten parte importante, protagonistas en todo momento y yo creo que eso, en los momentos que puedan estar algunos de ellos, pues es básico para ellos. ¿Algún proyecto futuro que nos pueda ayudar? Bueno, seguir trabajando. Yo creo que nosotros, todos los que estamos aquí, sí que tenemos muchos proyectos en la cabeza, muchos proyectos que están ahí, que esperamos que vean la luz en algún momento, pero ahora básicamente lo que tenemos es desarrollar lo que estamos haciendo y seguir trabajando muy duro. Muchas gracias. Enhorabuena por lo que hacéis. Gracias. Bueno, nada más que hemos hecho entrevistas hasta ahora a los hombres, los chefs, Elena también, una de las grandes, grandes, que nos encanta. Elena, qué placer poderte tener tan cerca y hablar directamente. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Buenas tardes. Buenas tardes. No es la primera vez que participo, pero para mí es un momento muy esperado del año porque realmente es precioso. Es una cosa que está, aparte de muy bien organizada, en este hotel tan maravilloso, pero luego también es muy emotivo y luego encima nos podemos demostrar un poco con nuestra profesión solidaridad y no solo solidaridad, sino también enseñar a los niños a comer bien. Es maravilloso. A mí me ha tocado en el grupo de rollitos de primavera, con ensalada, con un poco de pasta, con frutos secos, con aceite de oliva virgen extra. Ha estado muy bien. Entonces, claro, había que hacer desde todas las preparaciones, picar cebolla, era muy divertido porque algún niño lloraba y tal, por la cebolla, pero luego todos muy involucrados y cuando las cosas se hacen con ganas salen mejor. Eso es así. En equipo, ¿verdad? El trabajo en equipo y ver toda esa energía junta, yo creo que ya fluye de por sí, ¿no, Elena? Sí, luego también es muy bonito que vengan los niños, luego también había algunos padres de los niños, que muchas veces en este tipo de eventos te sale un poco la rama infantil que llevas dentro. Entonces, lo hemos pasado muy bien, hemos sacado un montón de fotos, luego también, a mí lo que me ha gustado es que luego hasta hemos recogido, porque claro, hay que enseñar todo, desde comer bien, los principios básicos de una sana alimentación, pero luego no es cocinar y ya está, ¿no? Y lo hacíamos todo en conjunto y ha sido precioso. Muchas gracias, Marbella, por invitarme a esto. Muchas gracias también a ti por participar y hacer felices a tantos niños y a nosotros también nos hace felices que estéis aquí. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, a ver cuando vengo a Marbella también un poco de vacaciones, porque es una tierra increíble. Yo me acuerdo, yo solía venir de pequeña con mis padres aquí, a mi padre le encanta Marbella y tengo un recuerdo de la infancia en Marbella impresionante. Bueno, y de la gastronomía más de Marbella, ya que habla de esa experiencia. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Te ha valido de algo también en tu trayectoria profesional? Por supuesto. Sí, por ejemplo, Andalucía está muy presente en la cocina de toda España, porque tiene unos principios, pues, qué decir, de los salmorejos, de los gazpachos, de los pescados, que es la utilización del A o B. Entonces, es muy, muy completa la cocina de por aquí. Y luego también, pues, los vinos, qué voy a decir de los vinos, que también me encantan. Y también los tenemos en la carta del restaurante Arzac. Y la cocina de aquí está muy presente en todos los cocineros de España. Pues, oye, mira qué bien, ¿no?, con toda esta puntualización que has hecho. Me encanta que tengáis cosas aquí también de Andalucía. Gracias, Elena. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, vamos a hablar con Enrique Berber, que lo queremos muchísimo. Enrique, voy a dejar que te ha parecido esta puesta en escena, con tanto che, tanto niño... Desde anoche, que estoy disfrutando con todos los cocineros, algunos que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, pues, la verdad, yo creo que es el sitio idóneo, el lugar, en Benavís, el marco, es de los grandes hoteles que tenemos en la Costa del Sol. Y que se haga aquí lo de los chef al chindre, para mí me ha parecido que es el acierto pleno. Hay tantos che, ¿no?, que son 40 che, de cada uno de un sitio, de un lugar. Han venido de toda España, han venido de toda España, por eso te digo. Un acierto pleno. Y los niños, fíjate, no sé si habrás, tú tenías ocasión de verlo en Asi. Bueno, eso todavía no lo sé, eso ya, luego lo descubro. Si tú tuvieras que enseñarle un plato a un niño, empezaría por vegetales, verduras... Pero si yo no sé guisar, si yo no sé guisar, ¿cómo voy a hacer un plato a un niño? No le recomendaría empezar por algo. Uy, no, yo no, que se pusiera a mi lado a guisar, no. Y menos si está la madre o el padre, porque yo ensucio tanto una cocina. Cuando me pongo a hacer algo, que entonces me iba a llamar la riña del niño por no hacer bien el plato y del padre o la madre por haber ensuciado la cocina, así que no entro. A los chefs, lo que admiro más de ellos, el orden que lleva, que lo tienen todos siempre... Están cocidos todos súper limpios, es una maravilla. Todo limpio y hasta ahí llego. Como crítico, ya otra cosa. Gracias, Enrique. A ti, hasta luego. Bueno, Diego, es otro de los grandes chefs que han participado en esta jornada, que ha sido, yo creo, una experiencia bonita. ¿Cómo la definirías? Es una pasada, poder disfrutar junto con los niños, poder hacer estos talleres y hoy hacer esta gran gala, ayudando a una buena causa, eso no tiene precio. ¿Cómo ha sido? Cuéntame la experiencia con los niños, qué platos había elaborado. Bueno, eran varias mesas, varios chefs nos distribuimos y cada uno tenía que hacer algo diferente. En mi caso tocó hacer unas brochetas de fruta, luego a los compañeros unas tartaletas, una ensaladilla de patata, entonces fue bastante entretenido para que todos estos niños pudieran cocinar y ver cómo se puede hacer algo sano, rico y divertido. Cuéntame alguno de tus proyectos de futuro. Bueno, ahora mismo esperamos que pasar un buen verano con bastante trabajo y ya después, como las hormiguitas, ¿no? A pasar bien el verano para después el invierno estar tranquilos. Buena filosofía, Diego, me encanta. Gracias, enhorabuena. Gracias. Dani Carrero, uno también de los grandes chefs, que hemos visto aquí en el Fotocall posando, que lo posas divino, ¿eh? Bueno, no es lo mío, pero bueno, hago lo que puedo, hago lo que puedo. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Bueno, una experiencia maravillosa. Al final, todo lo que sea poder sacar a los niños de su día a día, que es complejo, y a la familia, también muy importante. Sacarlas es... A nosotros somos los que ganamos en esto, o sea, al final parece que ayudamos, pero todo lo contrario, nosotros salimos mucho más reforzados. Y a ellos, pues, les hacemos que la mañana sea divertida y si ahora encima en la gala sale algo de dinerito para apoyar, pues es el divino. Bueno, en tu mesa, ¿qué es lo que se ha cocinado ahí? Bueno, nosotros traemos un plato que es una ostra esparragada con mantequilla anchoa vieja, ¿vale? Es un plato muy malagueño, de la esparragada típica malagueña. Y bueno, esperemos que guste. Seguro que sí, ¿repetirían la experiencia? Sí, hombre, por Dios, seguro, vaya. Ya, ya estoy apuntado, ya estoy apuntado para el año que viene. Además que yo, entre vosotros, conocéis todo, ¿no? Yo creo. Sí, bueno, para nosotros, al final, somos una familia. Aunque haya gente de Asturias, de Barcelona, de Madrid, al final todos somos amigos y nos vemos en muchos eventos. Y estos eventos hacen que nosotros encima reforcemos más la amistad viéndonos y si es por una causa tan bonita como esta, siempre estaremos seguros. ¿Un proyecto que no pudiera...? No, no hay ningún proyecto, no pienso. Tengo tres restaurantes, como ya sabéis. La Cosmopolita, que sigue siendo esa primera casa de comida que montamos con una ilusión enorme. Caleja, que es un poco, no sé, ese pequeño buque insignia que está ahora sonando más. Y la Cosmo, que es la última casa que hemos abierto con una felicidad absoluta. Pero ahora mismo hay que dedicarse a ellos y a la familia. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Que vaya todo bien, gracias. Muchas gracias por todo. Cristina Cuadrado, que es la presidenta de esta bonita fundación, Pequeños Deseos. Y bueno, pues encantada de conocerte, lo tenía el placer. Y bueno, fíjate que puesta en escena, lo esperabas así, cuéntame un poquito. Bueno, la verdad es que estamos impactados. Ya ha sido impactante esta mañana, ¿no? Más de 150 niños disfrutando de un taller maravilloso con todos los chefs. Y lo de esta noche, pues os podéis imaginar, para nosotros es un apoyo enorme. Sentimos el calor y el cariño de toda la gente de Málaga y de España en general, con todos los chefs que han venido. Y al final, bueno, pues nos va a permitir ayudar a muchos niños, ¿no? Y cumplir sus sueños para que les llegue realmente el apoyo emocional que necesitan. ¿Cómo fue montar la fundación? Pues bueno, llevamos 23 años y en el fondo veíamos que la parte médica estaba cubierta, pero era importantísimo también reforzar la parte anímica. Al final todos, ¿no? Si estás anímicamente más fuerte, afrontas cualquier situación mucho mejor. Y entonces, muy en colaboración con los hospitales, nos determinan qué niños anímicamente están más bajitos. Les conocemos, les invitamos a soñar, que no pueden perder la capacidad de soñar. Y ahí llevamos a cabo su deseo. Y eso es una inyección de combustible importantísima para seguir luchando, tanto para los niños como para sus padres, ¿no? Esta noche, no sé en total cuántas personas asisten a esta semana de gana. Pues yo creo que como unas 300 personas. O sea, que la verdad es que tanto Pilar como Ángel son unas personas muy especiales, ¿no? Que cada año lo hacen para una ONG. Tener este aspecto solidario me parece que es importantísimo. Por supuesto, el compartir la alimentación, que es importante, pero que además le den este punto solidario, pues ayuda al final a muchos niños, ¿no? ¿Y los fondos recaudados? ¿Hay ya un destino para...? Pues mira, nosotros trabajamos en muchos hospitales en España y nos parece que ya que estamos en Málaga, qué mejor que destinarlo a los niños con los que trabajamos en el Hospital Materno-Infantil de Málaga para cumplir sus deseos. Así que es una inyección buenísima para nosotros para poder seguir, la verdad. Muchas gracias, encantada. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Y al cámara también. Hablamos con don Fernando Alfaz y que, bueno, este año esto lo estáis viendo un poquito, como decíamos, los torres de la barrera, ¿no? Porque siempre desde el principio, desde los comienzos, lo hemos seguido ahí en Los Monteros. Y bueno, hoy lo estás disfrutando, ¿no? Porque no tienes que estar revisando, como otros años. Hoy voy a disfrutarlo a todos. Bueno, primera edición Chef for Children, que no estoy trabajando. Estoy como invitado, disfrutando de la fiesta y sin tener que estar pendiente de qué hace todo el mundo que está aquí trabajando. Que, bueno, la verdad que en Los Monteros tampoco tengo que estar muy pendiente porque en Los Monteros hay un gran equipo profesional y ellos ya saben lo que tienen que hacer. Pero tú siempre has sido la cabeza ahí visible y siempre has estado. Bueno, pero fíjate que qué bonito, ¿no?, reunir a tanto Chef y tantos niños, ¿no? Porque además es concienciarlo a comer sano, a comer bien, a comer sano. Sí, esta es una gran idea de Ángel y Pilar que promovimos desde el primer día del Momento 1, desde Marbella, desde Los Monteros. Y bueno, pues ya estamos en la cuarta, quinta edición, creo, este año aquí en Villapadierna, un estupendo lugar también para celebrarlo y con mucha ilusión y apoyando, siguiendo apoyando este gran evento. Muchas gracias, Fernando. Sabes que te apreciamos mucho y que siempre nos encanta también que nos digas unas palabras. Así que siempre te felicitamos por siempre lo bien que lo haces todo y que esperamos verte muy pronto también otra vez. Muchas gracias a vosotros. Sabéis que también nos aprecia a vosotros mucho. Un abrazo muy fuerte. Bueno, si hay alguien que sepa de cosas sanas, de niños, de chet, de puestas en escena, es Paco. Así que hoy también te tocaba decir unas palabras, Paco. ¿Cómo ves todo? ¿Todo está puesta en escena? Bueno, la verdad que es genial. Es un escaparate idílico, espectacular y bueno, muy contento de estar aquí, de poder aportar nuestro granito de arena, que colaboramos con el audio, con este proyecto tan maravilloso. Y la verdad que muy contento, hoy disfrutando un poco más tranquilo, disfrutando de los amigos, porque la verdad que somos todos conocidos de muchísimos años y bueno, estas ocasiones, bueno, pues para charlar, para tomar una copa de vino y para intercambiar opiniones y a veces trabajar también. Yo me acuerdo cuando decía que esto también es para consistir a los niños comer sanos, ¿no? Y me acordaba de todas las cosas que haces también con los niños en la escuela, de llevarlos a los huertos, de enseñarles todo lo que era la naturaleza, que no me parece que las frutas salen en un libro o que no sabemos de los niños. Exacto, ahora mismo además estamos en pleno desarrollo de la acción con el audio al cole, que es una acción donde acercamos, como tú bien has dicho, los niños al huerto y luego los llevamos a la nave y hacemos una cata y la verdad que bueno, pues ya llevamos cerca de 300 niños de Marbella y San Pedro que han podido disfrutar de esa experiencia y el resultado es maravilloso. Los niños se van muy, muy contentos, luego le llevamos su fruta de temporada, le hablamos de la importancia que es consumir productos de cercanía, la importancia de, bueno, de apostar por lo nuestro, por nuestro entorno y la importancia de comer sano, ¿no? Que es quizás lo más importante porque, bueno, la verdura debe ser un 80% de nuestra alimentación para tener una dieta sana y saludable, ¿no? Y así que nada, muy contentos y bueno, la verdad que con muchísimas, muchísimas acciones. Ahora empezamos con otra también que es un concurso de verduras, de cocina vegetal, que la desarrollamos justo cuando termine con helado y al cole y bueno, no paramos, la verdad que no paramos, pero contentos. Sabés que tenemos que vivir también en esta etapa, ¿eh? Tenemos que seguir todos los tomates que ya mismo empezarán también. Ya empezamos allí a sembrar, ya empezamos allí a sembrar tomates, del tomate castellano, hemos sembrado cerca de 15.000 plantas y bueno, la verdad que muy contentos, esperanzados un poquito a que llueva un poco y nos facilite el poder tener agua y que nos garantice tener agua para todo el proceso que necesitamos para regar esos tomates y bueno, pues un poquito ahora puesto en mano del tiempo que también toca y la verdad, pero bueno, contentos y esperanzados de que va a ir todo bien. Muchas gracias, enhorabuena Paco. Gracias a vosotros, gracias. Hablamos con Ignacio Carmona de Sabora Málaga. Vamos a ver qué le ha parecido toda esta puesta en escena, Ignacio Carmona, que siempre está ahí con Sabora Málaga, que a mí me encanta, que cada vez más se ven más sitios. Sí, consume mucho Málaga, consume mucho Málaga. Bueno, hay que hacerlo de pecho. Pues nada, pues me parece que es un evento alucinante lo que están haciendo congresar, con concretar tantos chefs de toda España con tantas estrellas, cocinar para una gala como esta y todo por lo bien de los niños. La verdad es que ver a los niños esta mañana ha sido muy emocionante. Segunda vez que vengo y espero venir mucho tiempo. Bueno, con tantos sabores que tiene Málaga, habrá sido, vamos... Súper dulce, súper dulce, muy dulce. Muy bueno, ¿no? Sí, muy sabroso. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Pues una experiencia maravillosa. Como todos los años, tenemos el placer de participar y de compartir con los niños un momento que para ellos sin duda es muy especial, pero para nosotros también lo es, porque nos enternece, porque nos hace ser un poquito más solidarios y tener conciencia de que hay unas personas que necesitan y que disfrutan de nuestra participación, nuestra ayuda y a través de la cocina podemos arrancarles una sonrisa. Ha sido maravilloso. ¿Y eso qué platos se los que vienen a un lado? Pues mira, nos ha tocado hacer unos sándwiches y hemos hecho unos sándwiches estupendos con unos aguacates aquí de Málaga y luego hemos hecho un poquito de salmón, hemos hecho otros sándwiches que llevaban un poquito de pavo, algunos solamente vegetales y lo han disfrutado muchísimo. Ha habido creatividad y se han comido casi todo. ¿Qué de tu proyecto? Pues mira, de mi proyecto futuro es celebrar este año los 30 aniversarios del Senador de Amós, el 30 aniversario del Senador de Amós. Cumplimos 30 años, abrimos el año 93 y es algo muy emocionante y que estamos preparando con mucho cariño. Enhorabuena, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, realmente son unos expresarios los que vamos a hablar con ellos. Increíble, ¿no? Vieron aquí, apostaron por Marbella, por la Costa del Sol, nos dan una buena gastronomía, nos hace de sacarnos la sonrisa. Yo soy Humberto y Noelia también, pues encantado de saludaros y fijaros, ¿qué os ha parecido esta puesta en escena? Bueno, nos parece increíble y claro, cómo no, nosotros somos de gremio, acá teníamos que estar apoyando, ¿no? Todo lo que sea colaborar, apoyar a estas iniciativas, nosotros siempre nos encanta, nos encanta, estamos muy orgullosos. A mí me encanta cuando Humberto, antes de, con el tema de la pandemia, me decía, nosotros que hemos venido aquí a trabajar, nosotros no queremos que nos den una paga, queremos trabajar, queremos que todo el mundo disfrute de nuestra gastronomía, de nuestro buen hacer, y así lo lleváis en esa línea, mi señor. No, no, yo ya no quiero trabajar. Me equivoqué, me di cuenta que... No, sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos. Estamos muy contentos, estamos abriendo un restaurante nuevo, la, 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 y lo que te comentó Noel la otra vez, y ahora también un poquito. Estamos muy felices, hoy estamos viendo la carta por primera vez, ya diagramada y todo, y es maravillosa. La jefa acá, maravillosa. Son ustedes niños también, ¿no? Y me comentaban, bueno, pues que esto ha sido un poquito el concepto de concienciar a los niños de comer sano, que es algo que siempre vosotros lo habéis vivido. Siempre, siempre, incluso en nuestro menú de niños, siempre incentivamos a una comida sana, ¿no? Siempre, patatas, chips, nuggets, ¿no? Siempre tenemos un menú opcional para papás que están concientizados y tengan una opción, porque a veces vas a sitios que solo hay comida, siempre hay lo mismo para ellos, ¿no? Bueno, la verdad es que si vamos a Puerto Banu y visitamos nuestro restaurante, es como viajar por el mundo, porque podemos ir a Argentina, disfrutando de esas carnes argentinas, o de un mexicano comiendo algo picante. También, perdón. Eso es una heladería. Este año la carta de la Catrina está maravillosa, la verdad que hay que ir, hay que probar. ¿Qué plato se alimentaría? ¿Qué plato comería? Bueno, tacos de arrachera, puedes comer, por ejemplo, las pajitas, que están maravillosas, te las armas vos con una salsa increíble. Este año estuve un mes en México aprendiendo el tema de gastronomía mexicana para aportarlo ahí y estoy muy feliz, estoy muy feliz con todo lo que tenemos, con todos los restaurantes, todos, todos, todos. Por favor. Todos tienen una esencia nuestra, todos tienen un poquito de nosotros, o muchos de nosotros, son parte, son parte, son como hijos. Lo que hemos incorporado ahora, que ha sido como un producto de marketing, por así decirlo, tapas. Tapas al nuevo restaurante. La, la, la. Porque hemos puesto la, 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 como ya veremos. Y al final vamos a poner tapa con un toque francés, pero tapas. Dejate que ese nombre, la, la, ganó el festival también de Eurovisión, es la canción de la, 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 o sea que va a tener muchas cosas importantes. Lo sé, lo sé, está, 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 tenemos un montón de... La, la, la. No, te lo muestra, te muestra cómo es la personalidad del restaurante. Un restaurante muy fresco, muy fluido, con una carta diversa, pero muy, muy bonita, muy, muy exacta en lo que nosotros queremos, con platos testeados, con platos probados, con platos, eh, con platos preferidos de nosotros, y la verdad es que estamos muy contentos, estamos muy contentos con el resultado, muy, muy, muy. Enhorabuena, felicidades. Nos esperamos. Claro que sí. Bueno, sí, es un chef también aquí en Marbella, muy querido, Pago del Río, con su estrella Michelin y todo, que consiguió, y ahora trabajando también en un restaurante de prestigio, y que, bueno, para nosotros es un placer siempre verte y poderte entrevistar. ¿Cómo es esta experiencia para ti? Pues bueno, para mí es un honor que me hayan invitado, ¿no? Aquí están cocinando todos los restaurantes de Michelin de Málaga, para una buena causa, y, bueno, pues todo lo que sea aportar un granito de enera para los más pequeños, pues encantado. Diego, fíjate que tú has sido estrella Michelin, hoy juntáis mucho che, que me imagino que os conocéis todos, como una gran familia, ¿no? Pues sí, al final, bueno, aparte de eso, pues nos conocemos todos, nos ayudamos, y, bueno, y en el momento que, bueno, que nos ha llamado este caso ha sido Pilar y Ángel para el evento, pues en ningún momento lo hemos dudado, y aquí estamos todos, pues, apoyándonos. Bueno, ¿con qué elementos habéis cocinado hoy? Pues bueno, pues al final me pidieron, bueno, uno de los platos más emblemáticos, más conocidos que nuestra sopa de maíz, con el mojo de aguacate asado y las verduras encurtidas, y, bueno, va a ser uno de los primeros platos que vais a poder probar, y, bueno, yo pienso que a la gente, pues, le va a encantar. ¿Qué piensas que los niños han aprendido de ti y tú de ellos? Porque al final, ¿no? El colocar el equipo... Bueno, al final, por lo que el estar con ellos, bueno, son niños con enfermedades terribles, ¿no? Como son cáncer, leucemia y otras enfermedades, pues al final lo que ellos te dan, pues, la alegría de vivir y, bueno, pues que hay que disfrutar al máximo la vida, estar rodeado de la gente que quieres, de tus amigos, de la familia y, bueno, y disfrutar al máximo posible todo lo que se pueda. ¿Cómo va la temporada? Porque ya habéis arrancado, ¿no? Pues bueno, arrancamos, empezó justo antes de Semana Santa y la verdad que es una locura. Ahí, pues, la verdad que no hemos parado de trabajar y se espera una temporada muy buena. Muchas gracias por atendernos y felicidades por tu trabajo. A ustedes, por vuestro apoyo. Hablamos con Juan Diego, que es un granadino con mucho arte y está elaborando unos platos que también de muy interés. ¿Eres de dónde? De Salamanca. Tiene un apellido de Granada, ¿no? De Granada, sí. ¿Cómo es el apellido? Jaranay. Jaranay, que nunca lo habíamos escuchado. ¿Y qué estás elaborando? Estamos elaborando sashimis, maquis y nigiris de atún y toro. Todo de la empresa Valfegó, que es una empresa de Barcelona, que hace preparar atún para... Sí, para... O sea, es el mejor atún que existe en el mundo. Tiene una pinta buenísima, ¿no? Sí, 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 sí. El mejor atún que existe en el mundo. Un plato como muy oriental, ¿no? Claro. O sea, el plato, pues, nigiris son japoneses, todo, cocina japonesa, pero cuando este atún puedes hacer lo que quieres, es el mejor atún del mundo. Atún Valfegó. Se falta probarlo, ¿no? De la empresa Bunging Food, ¿vale? De Málaga. Empresa Bunging Food, Málaga, de Luis Bandera. Bueno, enhorabuena. Ahora lo probamos, ¿eh? Por favor. Gracias. Por favor. Hablamos con Luis Bandera, que es un malagueño muy resalado y nos va a hablar de este producto. Como empieza, ya tenéis muchos años, ¿no? Sí, la empresa cumple 50 años. Nació en Cantabria, en Santander. Y, bueno, empezaron cultivando muchos tipos de pescado y mariscos y se especializaron en la lubina, en la lubina de gran tamaño. Se fueron a Canarias, allí criaron la mejor lubina atlántica, que es la que tenemos hoy aquí, en el evento. Hay una urna con la lubina, ¿no? Tenéis ahí, ¿no? Sí. Sant lubina tiene cuatro años de vida, unos tres kilos aproximadamente. Y, bueno, es una gran lubina con mucha grasa infiltrada y libra arisaki y es magnífica. ¿Cuántos platos elaboráis vuestra empresa con este? Bueno, yo trabajo mucho con ellos, trabajo en otros eventos, pero siempre trabajo con esta lubina porque me parece una gran lubina. Hace poco hice un evento en Storill, en torneo de tenis. Y, bueno, hacíamos como 6.000 piezas al día, de los cuales seguramente 2.000 fueron de lubina. Bueno, y hacéis catering, ¿no? También, ¿no? Hacemos catering, hacemos bodas, hacemos formaciones, hacemos cenas privadas, nos encargamos a todos. Sí, dale, enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.